hola qué tal mi nombre es fernanda para los que no me conocen y vivo en egipto hace unos días en mi instagram hice una pregunta sobre cuáles son las creencias que nosotros como personas de occidente tenemos sobre los países musulmanes o sobre los países que se encuentran aquí en el medio oriente obtuve mucha respuesta y la mayoría de las preguntas iban encaminadas más o menos hacia lo mismo entonces no voy a responder las preguntas como una por una para no repetir otra vez las cortas y antes que nada me gustaría aclarar dos cosas que las respuestas van a ser encaminadas más a lo que es la sociedad egipcia y la otra es que yo no soy musulmana otra vez yo les voy a contar sobre esto pero un poco desde mi punto de vista y un poco desde mi experiencia viviendo aquí y mi experiencia conviviendo con musulmanes y con egipcios y en esta cultura tan diferente a la nuestra entonces una de las preguntas cortas o de la creencia que esta persona tiene es guerras este desafortunadamente es la idea que los medios de comunicación nos ha vendido a nosotros este así como en todos lados o sea no solamente los países musulmanes tienen preconceptos malos que no quiere decir que no existan pero no es así todo hay países musulmanes que están en guerra por ejemplo siria eso no quiere decir que todos los países musulmanes estén en guerra y no quiere decir que todos los países musulmanes sean inseguros egipto es muy seguro actualmente es más seguro que méxico si bien en egipto no tengan miedo o sea no es como que les va a caer una bomba o que va a haber un ataque terrorista otra cosa es los musulmanes pueden tener muchas esposas eso es cierto pero no es tan cierto o sea el islam les da el derecho a los hombres musulmanes a casarse hasta con cuatro esposas cuatro es el límite pero o sea no es una cosa así como que ahí me gusta ella me voy a casar me gusta esta otra me voy a casar o sea eso no funciona así es una cosa muy complicada es una cosa muy cara y personalmente yo no conozco yo no conozco a nadie que esté casado con más de una esposa y las personas que yo conozco no conocen a nadie que estén casados con más de una esposa porque no es nada fácil o sea no es como nosotros creemos y de esto les voy a hablar en otro vídeo porque creo que merece una explicación más más profunda de por qué y cuáles son de como estas reglas y así entonces es medio falso otra pregunta que las mujeres son muy tímidas yo creo que que eso no tiene nada que ver con la nacionalidad ni con la cultura ni con tu religión o sea este ser tímido o no depende de la personalidad de persona hay mujeres que son muy extrovertidas y hay otras mujeres que son tímidas he conocido de los dos tipos aquí en egipto ambas egipcias ambos musulmanas entonces eso no tiene nada que ver con la cultura o con la religión ni nada sobre el traje de baño me preguntaron si una mujer puede decidir no ser parte de esa situación y que si yo podría usar traje de baño si yo podría usar traje de baño este en las playas la gente usa traje de baño o sea aquí en egipto no he ido a una playa en egipto pero conozco amigas que también son extranjeras que han ido a la playa y ellas usan su traje de baño normal bikini todo he visto también fotos y vídeos y así entonces sí no se preocupen si vienen a egipto si viene una playa porque egipto tiene playas hermosas o sea el mar rojo y todo es precioso entonces si vienen a egipto y van a la playa no se preocupen pueden usar su bikini nada lo que pasa es que esta persona usando burka o sea esta mujer usando burka no se lo puede quitar porque la cubre toda o sea nadie puede ver nadie puede ver nada de ella más que sus ojos y no es porque ella esté oprimida y no es porque ella esté obligada a hacerlo sino en los países musulmanes al contrario de lo que creemos las mujeres que se cubren el cabello usando o sea el hijab que es el velo más común o la burka o cualquier otro tipo de velo porque hay muchos no están obligadas a hacerlo llega un momento en la vida de la mujer después de la menstruación en que ellas tienen que empezar a cubrirse entonces es decisión de ellas usar si usan el hiyab si usar la burka si usar hay haga lo que quieran claro que existe un porcentaje muy mínimo de mujeres que su familia como que medio las obligan a usar velo o cubrirse pero lo normal es que ellas decidan entonces si una mujer decide usar burka no puede así como ir a la playa y decidir ahí me lo voy a quitar porque así no funciona la cosa porque eso es algo que ella decidió como sumisión a dios no no a su marido ni nada hay lugares donde ella puede entrar a una alberca ya sea como una alberca privada o en un spa o cualquier cosa donde ella se pueda como retirar esa burka y estar libremente otra cosa es que las mujeres no están así todo el día en su casa pueden estar normal como ellas quieran la cosa es cuando salen cuando salen es la gente ajena la familia no no puede verla y ahora sí los temas más comentados por la gente de los que tienen más preguntas o más preconceptos de los países musulmanes aquí es más que nada el machismo los derechos de la mujer las libertades de la mujer y si las mujeres son golpeadas una una en estos temas ahí hay como dos dos respuestas o dos caminos el camino religioso y el camino social que muchas veces estos dos caminos están unidos y en algunas ya en algunas ocasiones no tanto entonces la religión es una cosa de la sociedad es otra cosa ustedes saben que ser de una religión no los hace perfecto o nunca nosotros como creyentes de cualquier religión sea el islam sea el catolicismo el cristianismo no cumplimos con todas las normas o como con todas las cosas que debemos cumplir para hacer como una buena persona un buen musulmán un buen católico un buen cristiano entonces lo mismo pasa aquí o sea lo que dice su religión el islam que son enseñanzas muy bonitas que son enseñanzas de respeto que son enseñanzas de amor de cuidar y todo eso no no siempre los musulmanes lo cumplen entonces una parte religiosa no las mujeres no deben ser golpeadas al contrario en el corán dice que las mujeres tienen que ser cuidadas que las mujeres son como la cosa más preciada que tiene el hombre y que esté como esposa o como hija o como lo que sea tienen que protegerla y tienen que amarla entonces no para los que creen que el islam les dice que golpean a las mujeres no no es cierto ahora ya en la parte social obviamente que hay hombres como en todos lados hay hombres agresivos hay hombres controladores hay hombres machistas como en todos lados o sea no es como una cosa especial de los países musulmanes o de medio oriente ni nada porque nosotros sabemos que el machismo existe en todos lados en este mundo desgraciadamente pues si no descarto la posibilidad de que alguna mujer sea golpeada como les comenté el machismo existe en todos lados pero tal vez en esta parte del mundo se ve un poquito más digo es que yo creo que depende mucho también de la percepción con la que lo veamos nosotros como no sé como mexicanos o como latinos en general o como occidentales en general tenemos una percepción de la libertad o del machismo un poquito diferente a este lado del mundo o sea por ejemplo nosotros vemos como machismo que no sé que un hombre te diga vístete o cúbrete o no uses esto no es aquello o sea aquí no pasa mucho que el hombre te diga eso porque son las mujeres mismas las que comienzan a vestirse cubiertas porque lo dice su religión porque en el corán les dice que las mujeres deben cubrir sus encantos el corán les dice que deben vestirse modestamente y eso hay una parte la verdad yo no sabría decirles exactamente porque no soy musulmana como ya les comenté pero hay una parte que dice que las mujeres deben cubrir su cabello y con el velo cubrir su pecho o una cosa así entonces son las mujeres mismas quienes se cubren por su misión a dios o sea no por su misión a un hombre ni por su misión a quien sea es porque ellas quieren agradar a dios y si dios les dijo eso ellas lo hacen con gusto y ya en la parte social como les digo o sea les voy a contar mi caso yo no soy musulmana yo vivo aquí mi esposo es musulmán este yo no tengo la obligación de cubrirme el cabello ni nada porque no soy musulmana pero hay reglas sociales que yo tengo que cumplir para no tener ningún problema o sea yo vivo en una zona súper común y corriente aquí en el jiza yo no puedo andar por la vida en short en blusita aunque haga calor así como yo andaría en méxico para ir a la tiendita en no sé en el short con el que estoy haciendo el que hacer porque la gente aquí no está acostumbrada a eso y los hombres aquí desgraciadamente también como en todas partes del mundo te acosan o sea hay acoso sexual en todos en todos lados y más aquí porque si no te vistes modestamente de lo merece porque aquí las mujeres buenas y las mujeres religiosas pues se cubren entonces si tú no te cubres quiere decir que tú no eres una mujer respetable aunque también en su religión les dice que tienen que respetar a todos que ellos se ocupen de cumplir sus sus cosas religiosas que no les importe que la otra persona no cumpla con lo que les dice la religión no es su culpa déjenla vivir no les digas nada no la voltees a ver ni nada o sea solamente respeta su vida y tú ocúpate de lo tuyo eso es lo que dice el islam pero como les digo la gente no cumple con las cosas que les dicen la libertad de la mujer como lo conocemos o como nosotros queremos que sea no es tan así pero también tenemos que entender y respetar que las mujeres no se sienten oprimidas aquí o sea si ellas se cubren no es porque no sean libres no es porque estén oprimidas no es porque estén obligadas sino porque ellas lo deciden así y es respetable es su religión es su cultura entonces no no piensen así también como que las mujeres están encerradas y el hombre es el que les dice que hacer y todo y a eso vamos que es otra cosa de la libertad de las mujeres por lo menos aquí en egipto como les digo entre países árabes y entre países musulmanes aquí las condiciones sociales varían muchísimo entonces hay países que son un poco más cerrados y un y hoy países que son un poco más abiertos egipto es uno de los que son más abiertos aunque a mi parecer como como latina en egipto es muy cerrado a comparación de cómo estamos acostumbrados a vivir nosotros egipto es muy cerrado pero entre países árabes es de los más libres entonces no las mujeres si tienen libertades o sea las mujeres y pueden trabajar las mujeres y pueden estudiar las mujeres y pueden manejar las mujeres o sea pueden o sea hacer lo que nosotras hacemos también salen van salen con sus amigas van a cafés obviamente no van a antros ni nada porque aquí también no venden alcohol hay pocos lugares donde puedes encontrar alcohol pero no es muy común este nivel ni hombres ni mujeres tomando las mujeres también fuman este o sea es normal no no tenemos que pensar en que las mujeres están encerradas o no son libres de hacer lo que quieran y otra cosa la última cosa sobre los derechos a la mujer en la religión la mujer tiene muchos 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 derechos pero ya si lo vemos en la parte social como en todos lados también como mujer es muy difícil hacer valer nuestros derechos aunque si tienen derechos las mujeres y todo como mujeres o sea ser mujer en cualquier parte del mundo es muy difícil depende de cómo lo veamos pero en su religión las mujeres tienen muchos derechos la mujer es muy valorada pero la parte social no es tan bueno y pues ya espero haber respondido sus dudas o espero haber como cambiado su perspectiva sobre medio oriente y países musulmanes que en este vídeo y también no olviden seguirme en mi única red social que tengo que es instagram arroba una mexicana en egipto y pues si tienen más dudas más comentarios déjenme los aquí en el vídeo o vayan a instagram mándenme un mensaje o lo que quieran y pues ya espero estar ayudando compartiendo mi experiencia que es vivir en egipto que es un país muy interesante pero es muy difícil al mismo tiempo pero bueno es todo muchas gracias bye